Hello yellow mis muñecas hermosas, bienvenidas sean una vez más a este su canal para los que no me conocen mi nombre es Mai y para los que ya me conocen muchísimas gracias por ser parte de esta pequeña familia finalmente aquí estoy una vez más con ustedes y esta vez les traigo este maquillaje otoñal ya saben que estamos en temporada de otoño así que decidí hacerles este tutorial ya que hacía varias semanas que no les subía tutoriales de maquillaje en realidad las extrañaba, extrañaba sentarme frente a la cámara hacer contenido para ustedes así que bueno aquí estoy de nuevo las invito a que se queden a ver el resto del video no te olvides seguirme en mis redes sociales en todas me encuentras como en Twitter, en Facebook, en Snapchat, en Instagram etc así que bueno muñecas las dejo con el tutorial de este maquillaje ojalá que les guste no olvides regalarme tu dedito arriba y picarle aquí abajito donde dice suscríbete o suscribe, le presionas también le presionas a la campanita y listo ya eres parte de esta pequeña familia comenzamos y bueno muñecas vamos a iniciar las cejas aún no las he maquillado bien solo las tengo peinadas con gel transparente y voy a estar limpiando con el prolongo el concealer de mac en la tonalidad en ese 30 utilizando esta brocha que también es de mac la 252 s voy a empezar a limpiar la línea inferior y como prebase de sombras saben que por ahora mi favorito es el prolongo el paint de mac en el tono soft ocher el cual voy a aplicar con la misma brocha por todo el párpado móvil e inmóvil a toquecitos ahora voy a estar utilizando esta brocha que es la morphe 27 y solo voy a difuminar la orilla de donde aplique el producto estaré asegurándome que no quede producto en exceso y que el canvas quede bien plano para cuando aplique mi sombra de transición la primera paleta que estaré utilizando será esta de anastasia que es la prince y la primera tonalidad que voy a tomar será esta de aquí esta naranja que es la satán y la voy a aplicar con la morphe 17 iniciaré aplicando esa tonalidad siempre me aseguro de remover el exceso voy a aplicar esa tonalidad arriba de donde se hace el pliegue de mi párpado estaré utilizando dos tonalidades amarillas y una de ellas será esta que es la 35B y la voy a mezclar con esta otra que es de la take me back to brasil y es este amarillo de acá que he utilizado muchísimo voy a mezclar esas dos tonalidades con la brocha morphe m506 y los mezclo porque siento que mezclando estos dos amarillos me da justo justo esa pigmentación que a mí me gusta así que voy a aplicar lo justo en la orilla donde aplique la tonalidad anterior ahora de la paleta party ánimo de laurel y estaré utilizando este naranja de la esquina y voy a retocar este naranja que aplique anteriormente porque siento que perdió su tonalidad así que suavemente lo iré aplicando siempre recuerden no subir tanto la segunda tonalidad para que no pierdan esa transición ahora de la misma paleta de anastasia voy a estar mezclando este café junto con este negro el cual será para darle profundidad y lo voy a aplicar en el pliegue y antes que me olvide estoy utilizando la morphe m514 estaré limpiando el párpado móvil con este desmaquillante de clinique y lo limpio porque como el corrector que voy a ocupar es bastante claro si lo aplico en el párpado móvil encima de esa sombra café se va a tornar grisáceo y es lo que no quiero así que voy a limpiar ahora con este corrector que es de makeup revolution estoy utilizando en la tonalidad c5 voy a marcar el párpado móvil utilizando la misma brocha de mac252s lo que yo hago siempre es que aplico un poco de producto en el dorso de mi mano y de allí voy agarrando el concealer y me gusta hacerlo de esta manera porque así no agarro tanto producto y no queda tan cargado así que bueno vamos a lo hago de la misma manera que lo he hecho en los vídeos anteriores aplico un poquito en el párpado móvil lo abro y hasta donde se marca esta línea hasta allí es donde vamos a limpiar y ahora voy a utilizar la paleta de take me back to brasil y voy a aplicar este amarillito que tengo aquí al inicio de el párpado móvil y en la otra mitad voy a utilizar esta paleta de alamar cosmetics y voy a tomar esta tonalidad de aquí que se llama coco taxi y la voy a aplicar en la otra mitad ahora voy a estar utilizando este pigmento de jcat con este glitter blanco que no tiene marca lo conseguí en aliexpress los mezclaré y aplicaré justo donde tengo la tonalidad amarilla hasta ese punto ya estoy llena de glitter en todo mi rostro así que lo voy a limpiar y ahora estaré utilizando este delineador de italia deluxe que ya saben que me gusta muchísimo y voy a hacer un delineado con una cola muy poco pronunciada y estaré difuminando el final de el delineado con la última sombra café que utilizamos que es esta de aquí estoy difuminando el final para unirlo con la sombra de arriba como pestañas postizas estaré utilizando estas económicas que me obsequio una amiga y voy a terminar de maquillar mis cejas y regreso con ustedes estoy de vuelta con ustedes y para el rostro estaré utilizando como primer este luminizer primer de doctor brand y me enfoco siempre en las áreas donde tengo los poros más dilatados y lo que queda en mis cejas lo distribuyo por el resto del rostro ese me está gustando mucho por el momento los productos de doctor brand en sí son muy muy buenos como base de maquillaje estaré mezclando estas dos es esta de NARS en la tonalidad Barcelona Lona y esta de MAC en la tonalidad NC35 esa es un poco más clara, esa es un poco más oscura así que voy a conseguir mi tono mezclando estas dos como corrector estaré utilizando el shape tape de Tarte en la tonalidad light neutral aplico bien poquito porque este corrector es bastante espeso lo estaré difuminando con mi esponjita como siempre se los menciono sin llevarlo más allá de esta área para no hacer o darle la ilusión a mi rostro de que se vea amplio voy a sellar ese corrector con este polvo translúcido de Laura Mercier y el resto del rostro lo estaré sellando con este polvo de Maybelline de Fit Me solo aplico muy poco nada más para sellar porque esta área de acá se me pone demasiado seca para darle un poco de color a mi rostro y perfilar a la misma vez estaré utilizando este contour kit de Anastasia y voy a utilizar esta tonalidad del centro y la voy a mezclar con un poquito de esta de acá ¡Gracias! 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 y ya está y ya está con esa misma tonalidad estaré perfilando un poco la nariz para iluminar estaré utilizando este también de la marca Anastasia y voy a tomar la tonalidad de la esquina para iluminar el rostro y para iluminar el hueso de las cejas y el lagrimal voy a utilizar Luna mojo mi brochita, la dejo reposar por algunos segundos y después aplico el iluminador no soy muy amante del blush pero esta vez quiero utilizar este de Laura Geller que me llegó en una de las cajitas de BoxyCharm y la verdad que me llamó bastante la atención por su textura y por cómo se ve así que voy a aplicar un poquito esta vez no lo voy a aplicar aquí en las manzanitas lo voy a aplicar justo en medio de donde va el iluminador y el contorno se ve muy padre, me gusta, me gusta como se ve, se ve muy padre para la parte inferior de los ojos estaré delineando la línea del agua con este lápiz color piel de Milani pero como está muy grueso me voy a ayudar con una brochita y para la línea inferior de las pestañas estaré utilizando este café y después voy a aplicar también este doradito como labial estaré utilizando este café este de Ofra que también me vino en una de cajita de BoxyCharm es en la tonalidad Verona estos labiales me gustan mucho y por último ya nada más tienes que sellar tu maquillaje aplicas tu sellador y listo yo voy a omitir ese paso porque estoy grabando de noche ya no voy a salir a ningún lado así que no tiene caso sellar mi maquillaje esta vez y bueno muñecas así quedaría este maquillaje por favor omitan mi greñero no he tenido tiempo de plancharme el cabello y mi cabello se exponga demasiado así que bueno omitiendo las greñas así es como queda este maquillaje ojalá que les haya gustado es perfecto para otoño con tonalidades amarillas cafés naranja ustedes saben toda esa mezcla de colores que a mí me gusta hacer así que bueno muñecas como siempre las dejo se me cuidan mucho un abrazo las veo en el próximo video bye bye chau Gracias.